Ahora, ahora estamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra y los de adelante que corren mucho, querido Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, hablaremos de otros platos, platos menos sabrosos, pero platos que nos pusieron hoy en la mañana. Estuvo picante, estuvo picante, claro, lo que pasó en la Corte ayer, ocho ministros, ganó la Constitución, ganó la legalidad, ocho a tres. Eso no dijo el presidente, el presidente dijo que habían ganado los políticos. Facciosos, yo quiero que el público escuche lo que dice el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué dice? Dice a la letra, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Ese es el 21 constitucional. ¿Aprobado por todos los partidos? Este lo firmó López Obrador, porque es una reforma del 19. Constitucional. Constitucional. Y en el 129, que ese no se ha modificado, dice con toda claridad, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta, usa la palabra exacta, conexión con la disciplina militar. Y si alguno es ocioso como yo y lee además la sentencia, el proyecto de sentencia que fue aprobado del ministro González Carrancó, Juan Luis Alcántara Carrancó, va a ver que dice, desmenuza muy bien el proyecto, la historia primero de un país en nuestro que siempre ha tenido la policía, la responsabilidad y la seguridad pública y no el ejército. Y casi todos los países del mundo, Pepe, sobre todo los democráticos en todo, la seguridad pública es del ejército. Voy a regresar de un momento. Segunda cosa que hace muy bien el proyecto, nos cuenta cómo se debatió la reforma que crea la Guardia Nacional en el 19. Y en esta reforma se hace hincapié por varios lados, así obtuvieron los votos de que sería un cuerpo civil. Tenía cinco años el presidente, y lo dicen muy bien los transitorios de esa reforma constitucional, cinco años el presidente para estos elementos que vienen del ejército dejarlos como cuerpo civil. Todavía se le dio una extensión de otros cinco años al presidente en aquella votación que discutimos hace unos meses para que pueda transitoriamente estar bajo el mando del ejército. Lo primero que hay que tener claro es que la sentencia no cambia la capacidad operativa que hoy tiene la Guardia Nacional. El cuento lo cuentan bien, hay que felicitarlos, hicieron una andanada fantástica por todos lados. No está en riesgo la operatividad hoy de la Guardia Nacional. Falta todavía que el jueves la corte nos explique con cuidado las implicaciones de esto, pero no va a ser, regresense a la policía de García Luna. La sentencia ya está dada. Sí, pero faltan las implicaciones que tiene que explicar la corte. Ir al fondo, lo que ya va a ir al fondo. Entonces, no hay un regreso a la policía federal de García Luna, punto, punto, punto. Hay que ser muy claros al respecto, Pepe. Lo que tiene el presidente, si quisiera respetar la Constitución, es cinco años para construir con su honestidad, con su capacidad operativa y con la de sucesor, si fuera de Morena, ese cuerpo civil que México necesita, porque no hay país del mundo democrático, y no lo digo la ligereza, no hay país del mundo democrático donde el ejército se haga cargo de la seguridad. Ese sería el primer punto. Pero el segundo, en esta inteligencia política que tiene el presidente, pues ya nos cambió los términos del debate. La elección del 24, ya nos dijo el presidente, va a girar en torno a denle el mandato, o denle el mandato a mi sucesor, denle el mandato a Morena para tener la mayoría constitucional en ambas cámaras, y de esa forma poder hacer esa reforma constitucional que no le salió hace unos meses, que fue lo que llevó a esta ley inconstitucional. Y ellos sabían, Pepe, perfectamente, me lo dijo algún senador por ahí, que sabían que era inconstitucional, y lo aprobaron esperando que no se los listaran en la Suprema Corte, porque esa había sido la tónica del presidente saliente, ya el que no es presidente, el ministro Saldívar, y me gustaría referirme, porque el presidente lo puso en la mañanera hoy, a sus argumentos. Exacto. Es que la pregunta obligada es siguiente. Muy bien, ya sabemos los ocho ministros que cumplieron, y hay que aplaudirles, su apego estricto a la defensa de la constitucionalidad, la carta magna. Sí, pero ¿en qué papel quedan los ministros que votaron a favor, digamos, de la idea presidencial? Hablo de la ministra Yasmín Esquivel, emproblemada con el tema de la tesis plagiada, la ministra Loretta Ortiz, muy cercana al presidente de la República. Su esposo es funcionario de esta administración. Su esposo además es el fiscal electoral, Francisco Ortiz Pinquetti, y también, finalmente, el ministro Arturo Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se alinearon a los dictados de Palacio. Lo interesante para mí, Pepe... ¿Cómo quedan? ¿Su credibilidad cómo quedan? Pues cada quien tendrá que administrarla, pero en el caso del ministro Saldívar, lo que es muy evidente es, primero, cuál había sido su argumento en el 18, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Nacional, que el presidente Peña, con la misma lógica de esta última reforma, tratando de saltarse la Constitución, había generado una legalidad para la actuación del Ejército en materia de seguridad. El ministro Saldívar fue muy claro que eso que estaba haciendo esa ley era un fraude a la Constitución, fue la frase que usó. En este caso, la argumentación es, digamos, la creativa. Lo que dice el ministro Saldívar es que, aunque la Guardia Nacional pase al Ejército, como la Secretaría de Defensa es de la Administración Pública, es civil, pasa por alto, que todos los secretarios de la Defensa en la historia del México contemporáneo han sido generales, que el grueso de los que administran la Secretaría de Defensa son miembros de las Fuerzas Armadas, pues el argumento creativo es como el jefe de ellos es civil, entonces es un cuerpo civil. Creativo es, pero la Constitución dice con toda claridad lo que ya leí, para que no haya interpretaciones creativas, porque bajo esa lógica lo que hicieran los militares es civil. Ahora, lo que viene, elecciones federales de 2024 en el mes de junio del año que viene, dentro de 14, 15 meses. 14. 14. 13 meses y medio. 13 meses y medio, ciertamente se va el calendario rápidamente. Si Morena y Aliados ganan los suficientes diputados y senadores para tener las respectivas mayorías calificadas, entonces sí, el presidente a los cinco para la una, porque ya se iría prácticamente al poder, el primero de septiembre de 2024, dos meses antes de dejar la presión. Un mes. Un mes. Sí, dos meses. Dos meses, se va el 31 de octubre. Se va el 31 de octubre. Entonces, él mandaría esta iniciativa nuevamente para convertirla en constitucional y entonces sí, trasladar completamente todo el operativo funcional, etc., los mandos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ahora se tiene que conformar con que en el ejército los elementos de la Guardia Nacional reciban adiestramiento, que me parece muy bien, porque es ahí donde saben cómo se manejan estas cuestiones. Bueno, deberían de saberlo los cuerpos civiles, insisto, porque el resto del mundo puede tener una policía civil y México no. Pero solo hablaba de adiestramiento, ¿eh? No, no, sí, pero... No de ideologización... No, no, pero de control. Ajá. O sea, la Policía Nacional Española es un cuerpo civil, la policía montada canadiense es un cuerpo civil, y así podríamos ir policía por policía. Las policías vinculadas a los militares, las gendarmerías en Francia, digamos, están restringidas a zonas rurales, las han vuelto a caer más civiles, en fin, las democracias tienen policías nacionales civiles. Y ese va a ser, Pepe, como bien lo indicas, el gran dilema electoral para el ciudadano. Quieres darle a Morena todo el poder para cambiar la Constitución en esto, y en otras cosas presumimos, porque tienen pendiente una reforma en materia energética que no les salió, una reforma electoral que tampoco les salió, y creo que ya está bien planteado, y eso es bueno que sea claro, ya está bien planteado cuál es el dilema que los electores vamos a tener en 13 meses y medio. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien, los de adelante corren mucho. Muchísimo. Y los de atrás se quedan. Los de adelante son ellos. Claro que sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.